hola a todos a otro vídeo más de toberotrot vamos a continuar que lo dejamos aquí después de haber hecho un montón de tiradas que no me sale a la mini endorzi así que bueno vamos a continuar esto ya lo hemos hecho ahora con 200 me faltaría un par más pero bueno para hacer una cosa vamos a sacar a ella vamos a poner a ella y me sale la endoriz chiquita ya tendría full el tema del team para el evento pero como no quiere salir la hija de su buena madre le cuesta le cuesta la verdad que el tema de subirla aún aún como es los atributos a un elemento la verdad que es bastante rápido la verdad que bastante bastante rápido puede que salte un poco de daño bueno son los personajes que estaban así ahora bueno puedo saltear melo solamente lo quería hacer para que porque no te dejas cambiar a los personajes se guarda directamente con el equipo que voliciste así que para ya que se sume a ella no creo gastar todo entonces como tengo que llegar solamente a 200 5 una más no hay dos más tenemos capítulo 2 es para avanzar lo máximo posible con lo menos y obedece a la nadadora o verás mira que iba a cambiar el costado ahí y no lo hice por otro que para el siguiente vídeo lo voy a cambiar lo voy a cambiar así es más adecuado por lo que estamos haciendo que buenas son al dar cobijo y alimento a una pobre huérfana como yo en dorsi se sintió conmovida por su amabilidad aunque a veces sus hermanos también la insultaban la escupían y le pegaban con el atizador de la chimenea en serio en dorsi sabía que era su manera de demostrarles es su amor tú también has oído eso verdad haz algo con la narración super cute mi cuerpo se mueve por su cuenta y hace todo lo que dice la narradora lo que me está costando decir esto la narración es el subconsciente de la soñadora puede que en dorsi no sea más que una humilde criada llena de hollín pero sus hermanos la quieren una locura la quieren con locura lo que me está costando leer como te habrás percatado el sueño está muy influido por cierto cuento de hadas al escuchar la historia no te parece que la protagonista es inocente y bondadosa lo que me parece es que es tonta del bote alisa no era cenicienta era entiendo que no te haga demasiada gracia el poder del subconsciente es inmenso dentro de un sueño no podremos ignorar la narración entonces que se supone que tengo que hacer anguila no quiero pasarme el resto de mi vida sufriendo las pesas las palizas de estas supuestas manastras solo una manera de despertarse del sueño llegando al momento y viviendo llegando el momento y vivieron felices y comieron perdices del cuento que un momento recuérdame como terminaba el cuento en el palacio en el palacio en el palacio real verdad por fin ha llegado la invitación Endorsi Endorsi corre ven una buena pequeña el final del cuento de hadas es muy simple la protagonista va al baile y pierde el zapato y acaba casándose con el príncipe así pues ¿estás preparada para vivirlo en tus carnes? una carne propia esa es otra no 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 la belleza del príncipe no tiene rival un hombre frágil y maldito con una cara bonita creo que podría llegar a gustarme si es rico y encima va a estirar pronto la pata podría ser un buen negocio ¿qué más da su aspecto o su dinero? si me caso con el príncipe gobernaré el reino todo el mundo tendrá que respetarme se están viniendo demasiado de arriba Endorsi ven aquí que ratilla es te dijimos que preparases nuestros vestidos y en lugar de eso te dedicas a poner la oreja y oír lo que decimos que maleducada Endorsi suelta la escoba y abre la carta del palacio real mi nombre también está en la habitación a ver su nombre en la habitación Endorsi le invadió una extraña sensación sentía una llama ardiendo en lo más hondo de su corazón aquí aquel fuego interior hizo que desease asistir al baile que si tu nombre también aparece no creerás que vas a venir con nosotras no? si hermana mayor yo también quiero ir al baile tu? y que te vas a poner? esos harapas? eh harapas? bueno esta vestimenta básicamente no podemos andar perdiendo el tiempo con tus sueños absurdos Endorsi tenemos que ponernos guapas e ir al palacio ay no seas así nuestra adorable hermanita quiere venir al baile con nosotras toma que sepas que te doy eh? que te lo doy porque soy buena persona Endorsi cógelo plata? que es eso? cada una ha escrito una cosa que debes hacer ajá si terminas todas las tareas dejaremos que vengas al baile hay un montón de tareas son tres nomas pero bueno adios hasta luego Endorsi creo que a las ocho cierran las puertas así que vas eh más te vale darte prisa eh? ah y no tenemos eh coraje para ti tendrás que ir andando yo eh ya te las apañarás solita y ahora? Endorsi quería ir al baile es obligatorio? no tengo ganas de hacer esas chorradas Endorsi quería ir al baile Endorsi quería ir al baile si no te queda otra Endorsi quería ir al baile ok lo vas a repetir una y otra vez una y otra vez ah vale ya lo pillo entonces una hada madrina apareció frente a nuestra abatida Endorsi eh ah eso es un hada? what the fuck? eso tiene armas no es un monstruo te estás quedando conmigo anguila? según el estado emocional de la soñadora pueden aparecer criaturas extrañas habrá que eh cargárselas no queda de otra no queda de oh bueno la loli la loli la loli la loli la loli y bueno que más falta? que más falta? ya está pull team de la historia oye no está mal el diseño? me gusta ojo me gusta el diseño? si, 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 si pelo plateado ojo ojos azules bueno es como Poseidon más o menos ya se murió que fácil fue eso ok tengo que llegar hasta los O400 perfecto están todas bueno faltaría la otra bueno segundo si también puedo tirarlo por el gacha y los 5 tira los 5 cupones veremos que tanto lo hace el primero fue te dan solamente 18 cupones creo y no mucho más era pum toma tu suerte ya en el segundo creo que ya te daban un poquito más de 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 cupones así que podía tener un poco más de chances y vamos a ver en este que tanto que tanto es la cantidad me dieron 5 ¿no? bueno es un bingo ahora hay que ver qué tal me dieron 5 ¿no? si le dan 5 si han subido la cantidad de las que te dan antes eran 2 nomás eh vamos a tener un 3 ok entonces sería 4 uno más ahí lo tenemos perfecto así ya tenemos una tirada más y así ya gastamos toda la energía a las lámparas mágicas y hadas madrinas así que ¿tú eres el hada madrina? en este sueño la imaginación brilla por su ausencia algunas estamos pluriempleados ajá así se me hace raro llamar hada madrina a una ¿eh? a alguien con esas pintas todos los protagonistas tienen un compañero a su medida el diamante en bruto tiene su lámpara mágica el pillo eterno tiene a su campanilla y las princesas llenas de bollín tienen a su hada madrina pero tú jovencita me tienes a mí y dime ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? quiero ser una princesa quiero ser una princesa lo dijo Endor C sí, una princesa de hada pero bueno después de todo lo que he hecho para ser una princesa ¿perdona? es normal que alguien tan guapa como yo se convierta en una princesa ¿no te parece? aunque lleve un vestido raro raro brillo con luz propia mis hermanas no solo se portan mal conmigo porque están celosas claro si te lo dices venga vamos a terminar las tareas y nos vamos para el palacio como soy tu hada madrina te ayudaré en todo lo que pueda princesa veamos la primera tarea es de Lotteal encuentra el anillo con diamante que hay en el vestidor wow o sea básicamente ordena esto buf no me esperaba que hubiera tantas cosas es más fácil encontrar una aguja en un pajar ¿qué hacemos princesa? anguila ay no ¿tienes cerillas? eh el montón de vestidos salió ardiendo en un chantiamen vaya vaya impresionante al rato Endorsi encontró un anillo con un diamante brillante entre el montón de cenizas me dijo que encontrarse el anillo pero no mencionó nada sobre los vestidos nunca había visto a nadie hacer algo así en el sueño eh eh otro bicho más en serio bueno pero ¿de dónde salen estas cosas? es un sueño si siguen apareciendo es porque la soñadora está pensando en ellas parece que a la soñadora no le gusta nada estos esqueletos la soñadora no será una gata enorme y miedosa ¿verdad? pero puedes guardar el equipo por favor te lo pido guardame el equipo ¿dónde estás? aquí no sé que le cuesta guardarme el equipo aparte ¿para qué voy a cambiar? está bien que cambia a veces bueno Endorsi creo que está siempre así que mucho no cambie estoy grabando esto a las 5 de la mañana me quiero pegar un tiro pero está demonial de lol y demás y lo estaba viendo y bueno se pasó el tiempo se me pasó el tiempo y ya voy a repetir es que esta me encanta está bien que esto también tiene lo suyo parece Amber en versión grande pasemos a la siguiente tarea la segunda tarea es de Shia Shia quiere que su capital aumente un 30% ¿está loca o qué? quiere que su hermana pequeña aumente su dinero por lo visto la segunda hermana ha empezado a probar suerte con las criptomonedas ¿en serio? debe de haber perdido mucha pasta como siempre digo yo invierte solo lo que estés dispuesto a perder pero ¿de qué narices estás hablando? ¿no eres no eras mi hada madrina? pues ayúdame ayúdame leches no tengo ni pajolera idea de inversiones y mucho menos de ganar dinero a ver qué dice nuestra soñadora puede que la auténtica protagonista de la historia nos dé una pista por supuesto ¿de verdad que puedo hacer eso hada madrina? aunque sea una sucia y vaga ¿eh? mundi eh mundidi pregunto Endorsi con aire eh dubitativo no no eres ni sucia ni vaga guardia eres una muchacha bella inteligente y ante todo más fuerte que nadie el señor Endoris básicamente sorprendida por su respuesta Endorsi pregunta ¿soy fuerte? por supuesto que lo eres al fin y al cabo es a ti a quien sirvo Endorsi asintió con decisión a las palabras del hada y sacó algo de su bolsillo WTF hola estoy hablando con préstamos lucar eh me gustaría ofrecerle nuestro préstamo sin crédito al instante por supuesto no hay ningún problema solo tiene que firmar unos papeles bla 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 permite usted que nos quedemos con todos sus órganos fue coser y cantar como Endorsi limpiaba las habitaciones de sus hermanas todos los días sabía perfectamente donde le guardaban todo nunca había visto esto en el sueño Endorsi envió copias de DNI y otros documentos de su hermana a préstamo lucar y la empresa le transfirió el dinero al artilugio la verdad es que no se me da no se me da mal esto solo hago lo que me dicen por lo menos tiene un giro inesperado de las cosas oh ¿te ha ido la olla? ¿cuánto dinero has perdido a mi nombre? no te enfades hermana mayor que la vaga y sucia de Endorsi te ha aumentado la cartera en un 35% 300% ¿has perdido un préstamo de 300% a un interés del 40%? Endorsi te juro que oye muy bien siguiente tarea anguila esto es básicamente como la típica historia del diablo que le hacen un dice bueno te voy a conseguir este deseo pero es lo que lo retuerce para que básicamente le salga mal bueno esto es lo mismo 18 minutos y bueno eso ya va a ser supongo que gastarme todo es que Endorsi ya te digo el tema de Lori es bebiendo es que no lo se es que no lo se digo estoy en un serio problema con el segundo equipo no te no no se cual la verdad es que no se cual voy a hacer una tirada ahora a ver si sale bueno tengo que ver como el tema del bingo vamos a gastar esto así ya está ahí lo tenemos y bueno tengo que llegar a 500 así a 600 que ya me falta poco el tema del bingo tengo 10 supongo que va saliendo así va encima tengo 2 1 tengo que completar una línea no? me gustaría tirar uno por uno la verdad pero bueno a ver 10 ajá, 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 ajá 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 bueno o sea tengo que completar todo básicamente eso me estás diciendo para ajá quería eso o sea o sea 6 6 o sea todos tienen el mismo alcalde ¿no? hay una habilidad de ser obtener cualquier número de canal del bingo vale bingo especial bueno cuestión de que faltarían estos sí creo que tengo que conseguir todo básicamente por eso te dan 5 por eso te dan 5 para que vos nos puedas completar uno ¿y esto que te da? no me la contes pero bueno pero bueno la verdad que no me la conté uff tiene cosas este evento obviamente vamos a llegar así de milagro llegamos a esto llegamos y de milagro yo creo que de milagro podemos llegar a esto de milagro ah no 1 3 ya 3 yo creo que de milagro llegamos a esto la verdad eh para tenía aquí ¿no? la conejo todo lo demás ajá bueno esto me gustaría tenerlo y el tema de esto son son 100 ¿en serio? son 100 ojo 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 guarda guarda que son 100 no son pocos y tengo para tirar tenemos para tirar a ver a ver que sale pero te quiere brillar el puñetero ojo hijo de tu mamá hijo de tu mamá bueno acá hacen uno repetido acá tenemos otro repetido tenemos 300 hay que comprarla hay que comprarla tengo chico tengo el tema del bingo tenemos el tema del bingo pero claro si quiero ¿cuál es el problema? claro si quiero bueno podemos podemos hacer una cosa claro podemos hacer una cosa última que ya lo explicaré en el siguiente video pero bueno vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si es un like o un comentario y se pueden subir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video y 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